Escuchen que deligrante, mujer pone en venta virginidad de recién nacida para vengarse de su amante. En redes sociales se ha generado indignación. En el municipio de Tuxtepec, en el estado de Huaxaca, al sur de México, una mujer puso en venta la virginidad de una niña recién nacida y saben cuánto pide, menos de 5 dólares. Esto como supuesta venganza contra la esposa del hombre con quien mantiene una relación extramarital. Escuchen que deligrante, escuchen lo que dijo. Es virgen y la vendo porque mi marido no me da para mantenerla. Ofrezcan, se lee en la primera publicación de una usuaria quien se identifica como Janet J.B. La respuesta llegó minutos después de otra mujer, quien al parecer se trata de la madre de la bebé que aparece en la fotografía. Y le dijo, hija de tu reputísima madre, con mi hija no te metas, maldita arrastrada, estúpida. Con mi hija no te metas, él sí puede decir que es suya. Con mi hija no, pendeja. Porque sola no estoy. Los comentarios en contra de quien ofrece a la bebé no se hicieron esperar e incluso denunciaron la publicación. Hasta el momento no se ha registrado una denuncia formal en contra de la publicación, ni de la supuesta mujer, ni de las autoridades que podrían ejercer acción penal por el presunto delito de corrupción de menores. Yo no voy a decir más nada. Me gustaría saber los comentarios de ustedes con relación a esto. Si te gustó este video por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.